¿Qué tal mi gente? En esta ocasión te voy a enseñar una función bastante útil que tiene tu computadora con Windows 10 Se trata del historial del portapapeles, ¿qué es esto? Quédate en este video porque te voy a enseñar qué función tiene y por qué es importante que lo actives Te aseguro que va a ser bastante útil Así que de no ser más, simplemente déjame invitarte a que te suscribas a este canal Porque recuerda que casi que a diario estamos subiendo contenido relacionado a este De no ser más, vamos a dar inicio a este video Bueno mi gente, vamos a explicarte un poco para qué sirve esta función súper útil, ¿cierto? Esta función consiste en lo siguiente Cuando tú realizas, por ejemplo, estás escribiendo algo, ¿cierto? O simplemente encuentras algo de algún artículo que quieres copiar, tú copias, ¿cierto? Y pegas más abajo como ejemplo Entonces viene otro texto Por ejemplo Y lo copias Y lo pegas Pero resulta que querías otra vez pegar lo que copiaste anteriormente Ya sea hace una hora o hace dos horas Querías otra vez pegar nuevamente esto que está acá arriba que ya habías copiado Y lo quieres volver a pegar No lo vas a poder hacer cierto Porque si no tienes esta opción activada Lo que sucede es que copia y pega lo más reciente Lo último que copiaste Esta función te va a permitir guardar varios elementos Que ya has copiado anteriormente Y se van a guardar en este historial del portapapel De esta forma Cuando estés haciendo algún trabajo Y necesites algo que copiaste con mucha anterioridad Simplemente vas a abrir este historial del portapapeles Y vas a poder pegar eso que habías copiado anteriormente Ese elemento, ¿cierto? Ahora, antes de enseñarte cómo se activa esta opción del historial del portapapeles Quiero enseñarte primero un excelente sitio web En el cual yo compro las licencias de los programas de mi computadora Y del sistema operativo de mi computadora En este caso yo utilizo Windows 10 Y en realidad yo compro mis licencias en este sitio Pero te preguntarás ¿Por qué este sitio web? Bueno, el sitio web tiene como nombre caseoff.com Y normalmente suelo comprar mis licencias acá Porque son bastante económicas Y lo mejor y más importante Son licencias legales y originales Entonces hay que tener ese punto muy en cuenta A la hora de comprar nuestras licencias Ahora, tal como puedes apreciar Aquí vas a poder encontrar licencias individuales Y vas a poder encontrar paquetes de licencias Tales como estos que estás apreciando, ¿cierto? Aquí en este caso tenemos Windows 11 Pro Más Office 2021 Pro El paquete que sale a este precio Pero ojo, en la descripción del video Vas a encontrar un código de cupón De igual manera aquí también lo tienes Con este código de cupón Cuando realices tu compra Vas a obtener un descuento del 62% Al comprar tu paquete Ahora, tal como estás apreciando en este apartado Aquí te voy a dejar en la parte superior de este video Te voy a dejar una tarjeta de video En la cual enseño a cómo realizar la compra Por medio de este sitio web Muy importante En la descripción de este video Puedes pasarte Porque allí vas a encontrar los enlaces Que te van a llevar a los sitios web O a este sitio web que estás viendo A estas páginas específicamente Ahora sí, vamos a proseguir Y a continuar con nuestro tutorial ¿Cierto? Vamos a minimizar esto Mi gente Y para activar el historial del portapapel Tenemos que realizar lo siguiente Vamos a darle en inicio Aquí en este apartado Y luego vamos a darle en lo que viene siendo La configuración Se nos va a abrir esta nueva ventana ¿Cierto? ¿Acá qué vamos a realizar? Vamos a entrar en la opción que dice Sistema Y una vez acá Te va a desplegar todas estas opciones Aquí vamos a seleccionar Una de las últimas Que trae como nombre Portapapeles Ingresamos acá Y de forma automática Se nos va a abrir Esto que contiene Todo lo relacionado con lo de portapapeles En cuanto a configuración se refiere ¿Cierto? Aquí que tenemos Aquí nos dice Al copiar o cortar algo en Windows Se copiará al portapapeles Para que lo pegues Entonces ¿Qué opción tenemos que habilitar? Esta que está acá Que se encuentra normalmente desactivada Dice Historial del portapapeles Guardar varios elementos en el portapapeles Para usarlos más tarde Tal como te había mencionado Entonces Para poder abrir este historial Tenemos que hacerlo presionando La tecla de Windows Más la tecla B pequeña ¿Cierto? Y de esta forma vamos a poder ver ese historial Vamos a habilitar Vamos a minimizar Y vamos nuevamente a ese documento de Word Que tenemos para mostrarles el ejemplo Aquí lo tenemos ¿Cierto? Como ya lo he habilitado Vamos a realizar un nuevo ejemplo Vamos a separar un poco Y esta vez Vamos a escribir Por ejemplo ¿Qué tal? Amigo Vamos a copiar esto ¿Cierto? Pegamos Supongamos En otro documento Que habramos pegado Como ejemplo Y después Vamos a realizar Otro texto O encontramos otro texto U otro artículo Y queremos copiar alguna parte en específico Está bueno el tutorial Supongamos que queremos copiar otra parte Copiamos esta parte de acá Y la pegamos ¿Cierto? Entonces Volvemos a pegar Y sale la más reciente ¿Cierto? Pero ahora Como hemos habilitado Lo que es el historial del portapapel Vamos a poder acceder A esos elementos Que hemos copiado anteriormente Por ejemplo Este que dice ¿Qué tal amigo? Vamos a poder pegarlo De la siguiente forma Tal como dice En las configuraciones Del historial del portapapeles Vamos a oprimir La tecla Windows Más B pequeña De esta forma Se nos abre Esta pequeña ventanita Que dice Portapapeles Y aquí tenemos El historial Con todo lo que hemos copiado En las últimas horas O hace un tiempito ¿Cierto? De esta forma Ya podemos seleccionar La más reciente La anterior O la que estaba Mucho más anterior ¿Cómo la hacemos? Simplemente seleccionamos La que queremos En este caso ¿Qué tal amigo? Te das cuenta Y podemos pegar Ya no tenemos Que buscar otra vez Ese artículo Donde copiamos Volver a copiar Y volver a pegar Entonces La verdad Me parece Una opción Una función Que tiene Windows 10 En nuestra computadora Bastante útil Y que debemos habilitar Si te fue útil Este video Y te gustó Mi gente No olvides Dejarme en los comentarios Que te ha parecido Este video Y nos estamos viendo En una próxima ocasión Hasta la próxima Matt